Bien, y esto aquí tenemos que mejorarlo, por ejemplo me decía Ivonne un poco del tema de que en los que ya tenemos construidos hay muchos muros y muchas divisiones y estos nuevos ya son un poco más amplios, casi sin limitaciones para nuestros niños, entonces ese ha sido más o menos de una forma sencilla como el proceso al cual llegamos a crear este tipo de espacios. Pero estos son los nuevos, la ciudad tiene toda otra oferta de infraestructuras que hemos, para generar estas coberturas vamos contratando pero vamos también generando observaciones de lo existente para ir pronto modificando poco a poco, porque igual son jardines para unos 300 niños más aproximadamente, por lo tanto tendríamos que construir miles de jardines infantiles. Entonces lo importante es ir fortaleciendo la oferta actual, consolidándola, haciendo observaciones y yo creo que la ciudad que apenas está iniciando en este proceso pues va a mejorar significativamente pues la oferta y los espacios para los niños y niñas. Por eso hace poco tuvimos la oportunidad precisamente de estar aquí con el profesor Tonucci de la ciudad de los niños, precisamente revisando absolutamente todo esto con él, porque la ciudad comienza también a partir de hace un mes a ser parte precisamente ya de esa red mundial que tenemos alrededor de las ciudades para los niños. Entonces realmente no sé si logré pues ahí, pero más o menos explicar un poco esos temas de los espacios. Bueno, soy Rosa del Perú, del Ministerio de Salud, soy médica. Bueno, yo felicito la experiencia, me da mucha alegría, además me da mucha tranquilidad, porque bueno, no ha podido venir la representante del Ministerio de Educación de mi país, pero nosotros venimos haciendo un esfuerzo ciertamente por la primer parte, ¿no? Por poder concertar y a veces nos hemos preocupado, o sea, nosotros como sector salud nos hemos visto apesadumbrados y abrumados por todo lo que hay que hacer, pero ahora he podido darme cuenta cómo organizándose y recordando, ¿no? Y seguramente porque todos quieren hacer algo, no saben cómo hacerlo. Y entonces esta experiencia, por lo menos a mí, me muestra este camino, ¿no? Nosotros hemos empezado con un tema de aseguramiento del financiamiento y por ahí va mi pregunta, porque resulta que ciertamente los adultos nos comprometemos con facilidad y con mucha emoción, ¿no? Con los niños, pero el asunto del financiamiento a veces no es real. Y entonces en este tema de presupuesto por resultados, nosotros en la ley de presupuesto se ha establecido como programas prioritarios nacionales, uno de ellos, un programa que se llama Articulado Nutricional, cuya finalidad es crecimiento y desarrollo. Y asimismo hay un, también en la ley de presupuestos se ha establecido bonos para los municipios que trabajen a favor de la infancia, sobre todo de la primera infancia. Sin embargo, no teníamos herramientas ni cómo decirles, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer. Supongo que harán varias pasantías por acá los alcaldes. Pero un poco a eso mi pregunta, ¿no? Porque a pesar de que se han dado sus disposiciones, no saben cómo gastar el dinero de los niños y obviamente los revierten, ¿no? Porque ya no los pueden usar en otra cosa, porque antes se usaba en otra cosa el dinero. Ahora el Ministerio de Economía obviamente los recoge porque no se está utilizando en las actividades previstas. Entonces yo quería preguntarle cuál ha sido la, digamos, la metodología de lograr la intervención de todos los equipos de planificadores, más allá de los que estamos de alguna manera comprometidos por nuestras profesiones, por los sectores en que trabajamos con este tema, aunque de manera desordenada, emocionada, pero ahí estamos tratando de ver cómo le arreglamos. Pero a veces este otro tema más estructurado de la parte de planificación, sobre todo cuando estamos en el caso nuestro, somos ya un país descentralizado, que tiene, digamos, decisión económica propia cada gobierno regional y en ese sentido también estamos ajustando con indicadores, un monitoreo que está en ciernes, pero que tiene, necesita tener fuerza justamente para garantizar que los dineros sean utilizados en este tema de infancia, ¿no? Entonces, por ese lado yo quería escuchar y obviamente reiterar esa felicitación y esa tranquilidad que nos dan como sector salud, que a veces nos hemos sentido, en el caso peruano, medio solos en la primera infancia, pero que ahora después de esta reunión seguramente nos vamos a ordenar y tendremos un camino más fácil, ¿no? Siempre es mejor caminar por la ruta que otros lo han hecho con éxito y seguramente en algún momento mostraremos también algunos logros que podamos encontrar en ese camino. Bueno, como lo hacemos un poco es fundamental que sea un proyecto estratégico dentro del mismo plan de desarrollo de la ciudad, o sea, desde el momento en que nos sentamos a diseñar el plan de desarrollo, teníamos clara que la apuesta por la primera infancia y el alcalde de la ciudad lo señaló muy claramente. Dos, yo creo que es fundamental que desde la misma primera dama, que es una gran gerente social, se puede decir así, pues también asuma esa dirección, pero fue interesante, por ejemplo, nosotros tenemos este programa, tiene una junta directiva en la cual estamos todos los secretarios y mejor dicho ahí rendimos cuentas absolutamente todos. El programa hace parte de dos líneas especialmente del mismo plan de desarrollo, cada secretario tiene ese componente dentro de su mismo presupuesto, dentro de sus mismas estrategias y en la junta se definen las prioridades obviamente y las acciones con unos cronogramas supremamente claros y hay una dirección, una dirección técnica que está allí, Ivonne, allí paradita, que junto con la primera dama, pues está permanentemente monitoreando y gerenciando las acciones de nosotros en cada una de las secretarías. Es un poco complejo porque somos de distintas áreas, de bienestar social, de deportes, de salud, de educación, de arquitectos, ingenieros como la empresa que construye todo eso, pero en la junta está el secretario de Hacienda, por ejemplo. Entonces la verdad es un proyecto que ahí sí, porque a veces cuando uno dice que es transversal a la alcaldía, eso suena como un sueño, pero aquí es transversal con toda seguridad. Todo hace parte del día a día nuestro y hace parte de lo que le está apuntando la ciudad en general, por lo tanto no es un programa aislado o es un programa de un secretario, no hay celos entre los secretarios, la verdad realmente hay un, porque eso se ve mucho en los gobiernos de que un secretario se quiere destacar más que el otro, realmente es un trabajo de un verdadero equipo que tenemos allí distintos secretarios, pero que la verdad cuenta con una dirección y una gerencia que nos está impulsando todos los días y que nos está pidiendo resultados todos los días, porque a veces el día a día lo va alejando uno hacia otros temas, aquí definitivamente es un día a día que tenemos claro que esa es una prioridad. además para lograr coberturas tan grandes implica unos acuerdos administrativos muy fuertes, muy sólidos y unos acuerdos presupuestales muy fuertes, es que el rollo de llegar a esas coberturas es sostenerlas, es que ahora que estamos, precisamente en estos momentos estamos ya diseñando el presupuesto del 2011, la primera parte es sostener esa gráfica que tenemos allí, sostener las coberturas implica unos acuerdos presupuestales muy importantes y supremamente claves, porque qué tal no sostener precisamente esas coberturas, entonces eso como se dice técnicamente es un arreglo institucional absolutamente marcado en nuestra alcaldía y que en el cual todos los días estamos trabajando para ello. Por allí estaban traduciendo. Por allí hay una pregunta.